Cine con Gustavo Barrientos Mi querido Gustavo Barrientos, hablemos de cine porque nos tienen muy preocupados, mi querido amigo, lo que está ocurriendo en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, porque sus directivos dieron una rueda de prensa recientemente, la semana pasada, si mal no estoy, en el que advirtieron una grave crisis económica. Desde la entrada de este gobierno, los recursos que el Estado mexicano le otorgaba, no solamente para la realización del premio Ariel, sino para toda una serie de actividades académicas que se realizan durante el año, todos estos recursos que le daba el Estado mexicano a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se han venido recortando, a pesar de que se le dio un nuevo giro también con la dirección de Jorge Fons. En fin, mi querido amigo, ¿va a haber premios Ariel este año? ¿No los va a haber? ¿Y qué podemos esperar de la producción cinematográfica nacional con esta crisis dentro de la propia Academia Mexicana? Buenos días. Pues es una, para empezar, es una crisis económica brutal, ¿no? es una crisis que no, este, que de hecho ni siquiera, este, el, 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 perdón, es que me confundí, aquí me, ya, 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 ya. Regresé, gracias, mi amor. Ok. Estamos a control remoto. Sí, estamos a control remoto por aquí. Cuando se viene Gustavo para acá, tenemos que hacer los controles. Exactamente, exactamente. Y de pronto se nos complica un poco, mi querido amigo, entre hablar y controlar y responderme. Así es, así es, así es. Bueno, como te decía, la semana pasada se dio una rueda de prensa en la que la actual presidenta, este, ay señor, fue su nombre, aquí es maravillosa, este, bueno, esta es, bueno, esta, este, esta rueda de prensa en la que se denunciaba justamente que la MAC, esta asociación mexicana cinematográfica de ciencias ciertas cinematográficas, junto con, este, que es la patrocinadora de los premios Ariel, pues anuncian esta, esta, Leticia Guijara. Leticia Guijara. Entonces, ella menciona, ¿no? Esta crisis económica que tiene justamente esta asociación, ¿no? Y el hecho de que ya no puede sostener al Ariel. En México, el Ariel son los Óscares, básicamente. Pues sí. Y desde mil novecientos cuarenta y cinco han sido, pues un referente absoluto, inmediato, han premiado a Celia Pinal, han premiado a Dolores del Río, han premiado a grandes actores que México ha tenido, incluso Alonso Echanove que el día de hoy falleció, este Héctor Bonilla que también falleció este fin de semana pasado, este, y a otros actores, este, emblemáticos, incluso el mismo Tenoch, Huerta, que ahorita está, por ejemplo, está, pues este, en la punta de lanza de Hollywood ahorita con, con, este, Pantera Negra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Sin el premio Ariel, pues no se puede realmente validar un cine mexicano, ¿no? El premio Ariel es, es un indicador, es, 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 es un premio, ¿no? Es un premio de toda la producción que se realiza este año con año, es, es una, es una empresa también que ayuda a, por ejemplo, a restaurar películas, este, clásicas, a generar una investigación de cine mexicano, a establecer realmente un lenguaje de cine mexicano, a constituir, ¿no? Un gremio, ¿no? Que, este, pues, le ha costado levantarse por muchas cuestiones, que ha sobrevivido, por ejemplo, a crisis como la de los ochentas, como la de los setentas, este, la de los noventas, que también implicó un año complicado, sobre todo también algo muy, muy, muy complicado que tiene el cine mexicano, que lo hemos discutido en esta mesa una y otra vez. El hecho de que hay una hegemonía con respecto al cine norteamericano a partir de todo el libre comercio, y eso como nos ha limitado en una creación de verdadero cine mexicano. Entonces, ¿qué es lo que hace este premio? Estimular el cine que se hace artesanal, el cine que se hace con discurso, que se hace con crítica, el cine que se hace creativamente. ¿Por qué? Porque México, lamentablemente, el cine que se distribuye en las salas es el cine comercial, el cine de las empresas, el cine que es justamente, este... Comedias románticas. Las comedias románticas, las películas de acción, o las películas de género que imitan a las películas polibudenses para poder ser exitosas. Algunas copia calca, ¿eh? Algunas copia calca, exactamente, como en La boda de mi mujer amigo, por ejemplo, que es exactamente la misma. Gracias, en toma por toma. Que no necesitábamos, pero bueno, sin Julia Roberts, pero con Ana Zardilla. Bueno, pues todo el cariño que le traje bastante. Exactamente. Pero bueno, el caso está en que El Ariel permite justamente esta retribución a este cine que no se ve, a este cine que no logra llegar a las salas. Y por ejemplo, vi una crítica muy interesante que decía, es que ¿dónde se ven estas películas? Exactamente, se ven en las redes, en esas plataformas de streaming. Y otra persona contestaba, sí, pero ¿cuántas personas tenían acceso a estas plataformas digitales donde se ve este cine mexicano? Pues sí, si hablamos de los 130 millones de mexicanos, pues sí, podríamos hacer una discriminación lamentablemente amplia respecto a la capacidad económica que tengan las personas para pagar más de 100 pesos mensuales. O comprar una pequeña tarjetita ahí en tiendas de conveniencia, pero para tener también el aparato para poder reproducir con calidad estas plataformas. Amigo mío, el cine mexicano, como todos los medios de comunicación, pero especialmente en el siglo XX, fue el conformador de la, digamos que homogeneizó junto con la televisión durante el siglo XX, el ser mexicano. Sí, 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 sí. Y generó también, a partir de un proyecto nacional de los gobiernos del PRI, pues toda una identidad. Y también, bien lo decías hace rato, porque fue a finales de los 70, más bien de los 60, 70, que el cine mexicano tomó este otro tipo, desde Don Luis Buñuel, con Los Olvidados, que el cine mexicano dejó esas historias clásicas que Hollywood también había impuesto a la industria. Y entonces México habló de sus problemas, de lo que lo descarna, de lo que nos duele, ¿no? O sea, desde la pando hasta los motivos de luz, películas maravillosas, o temporada de patos, los chicoarotes que me encantó y que realmente me dejó impactado. Es más, muchísimas películas, Selva Negra, que también acabo de ver sobre, sobre nuestra, esta, esta, esta distancia tan cercana que tenemos con Belice, por ejemplo. En fin, muchísimas, muchísimos temas que realmente nos pueden venir y tocar enfrente y decir, ah, cuánto tenemos, cuántos problemas tenemos enfrente, o cuántas virtudes, o cuántas maravillas, en las cuales nos podemos identificar, regocijar, e incluso criticar y cambiar en consecuencia. Y sin este discurso, amigo mío, yo creo que le estamos dejando a la gente en una situación de desprotección intelectual, hasta cierto punto. Totalmente, tocaste un punto muy importante. El cine en México era incluso mejor narrado que el cine norteamericano y que el cine francés. O sea, la verdad es que éramos punta de lanza narrativa. Las películas que hacía Dolores del Río, que hacía María Félix también al principio de sus carreras, eran películas sumamente inteligentes. Eran películas muy creativas. Hay una película maravillosa que se llama La Otra, con Dolores del Río, en la que ella interpreta a unas gemelas, donde una de las otras mata a la otra justamente para quedarse con una herencia. Y entonces se ve todo este retorcimiento psicológico de ambos personajes, y es una película sumamente compleja. Alejada absolutamente de las películas que se hacían al mismo tiempo en Estados Unidos. O sea, y que después, en los sesenta, se hizo el remake con Betty Davis. O sea, les pusimos ejemplos. Realmente, realmente. No sabíamos eso. O sea, la película de la otra, de Dolores del Río, que por cierto está ahí en YouTube. De Roberto Gabaldón. De Roberto Gabaldón. ¿Se hizo un remake con Betty Davis? Exactamente. ¿En los sesenta? ¿En los sesenta? Exactamente. ¿No? O por ejemplo, Enamorada, que también se hizo en Estados Unidos después, años después del cuarenta y seis aquí en México. Se hizo tan bien, me parece que en el cincuenta y cuatro. Y también fue el mismo India Fernández, que también dirigió la versión estadounidense con Pedro y con otra actriz. ¿No? Hay una versión estadounidense. Hay una versión estadounidense de Enamorada. Y que también se grabó aquí en México. No tenía idea. Exactamente. ¿Licieron en inglés? Licieron en inglés. Mira. Exactamente. Entonces, México realmente era un país creador, era un país cinéfilo. Era un país en el que la gente acudía cada domingo a ir al cine, al cine de permanencia voluntaria, y veía tres, cuatro películas. Y las películas, como bien mencionas, hablaban del mexicano. Y entonces nos enseñaron a ser familia, nos enseñaron a ser trabajadores, nos enseñaron a ser obreros, nos enseñaron a ser taxistas. A criticar al gobierno. A criticar al gobierno. Realmente el cine permitió mucha cohesión familiar, y por eso es que muchas personas crecen, y seguimos añorando ese tipo de cine. Y por supuesto que se sigue haciendo. Pero el problema, como mencionamos, es que no tiene las ventajas competitivas con el cine hollywoodense. Y entonces también no tiene oportunidades de estrenarse. Las niñas bien, que es una película, es una joya preciosa de la género de Marques Abella. Este, sobre el escrito de Guadalupe Loaes, a la niñas bien. Era, solamente la podías ver en una sola sala, en el cine más lejano del centro, y a un horario espeluznante, hasta las diez y tantos de la noche. ¿Quién va a ir a ver esas películas? Igualmente me tocó ver las películas, muchas películas mexicanas. Las he visto vacías, me he tratado de estar solo. Cuando fui a ver Carmen Tropical, era el único en la sala. Carmen Tropical, que es una película preciosa sobre los mushes, que ya la hemos platicado también. Sí, la platicamos, sí. Me tocó estar solo en una sala de 500 butacas. Me sentía como, hasta me sentía incómodo, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible que el cine mexicano se valore más en los festivales, se valore más en el extranjero, más que en nuestro propio país, cuando realmente somos un país sumamente creativo, que tiene grandes escuelas? Aquí en Puebla, por lo menos, tenemos cinco escuelas de cine. ¿Por qué se desprecia? ¿Por qué se desprecia? ¿Por qué el público lo desprecia? Yo creo que porque la misma autoridad lo desprecia. Si la autoridad recibe, bueno, reciben a Tenoch Huerta, porque está triunfando en Hollywood, en una película de inclusión racial. Pantera Negra tiene como principio la inclusión racial, y exponerle especialmente a los niños afroamericanos y ahora latinos, con este, con Tenoch, y también esta niña Mabel. Sí, que es esposa, es esposa, es su princesa en su película. ¿Mabel Huerta? Mabel Huerta, sí. No, este no. Mabel Cadena. Perdón, Mabel Cadena. Hay un saludito porque me tocó conocerla. Hace algunos años me tocó conocerla. Este, muy amiga de un buen amigo. Y, este, vaya, que si no, que si los niños afroamericanos de los Estados Unidos y los niños de origen mexicano y latino no tendrán una representación maravillosa con superhéroes en una película como Pantera Negra. Y era justamente necesario. Era necesario, pero ahí es donde yo me, también me recuerda un poco a mí, porque los apoyos que el Estado mexicano le ha dado a la producción cinematográfica desde la conformación, desde la educación, desde la instrucción de los próximos directores, actores, técnicos, camarógrafos, en fin, con las distintas escuelas públicas donde puedes estudiar cine, especialmente en la UNAM. También nos permitió tener estrellas como Guillermo del Toro, como Alejandro González Iñárritu, como Alfonso Cuarón. O sea, tuvimos durante tres años, seguiditos, tres Óscares de directores mexicanos con la, o sea, con la mejor dirección y casi la mejor película en algunos casos. Este, y de eso nos deberíamos de sentir orgullosos, porque ese es el resultado de la inversión del Estado mexicano en la producción cinematográfica que hoy por hoy sigue siendo. Y durante, yo le auguro otro siglo más a ver cómo vienen los cambios, los cambios tecnológicos, pero el cine no se va a ir. Y ahí es donde también nos deberíamos de preguntar, amigo, más allá del entretenimiento, ¿qué discursos vamos a recibir? Entonces, ¿será Epic Menil Barra el que nada más haga películas con Damián Alcázar como actor? Es decir, claro, porque también nos quieren presentar lo que decíamos hace rato con Javi. También nos quieren presentar quiénes se hacen buena cultura, quién se hace cultura apropiada para el pueblo, quién se hace, o sea, porque ellos lo van a definir a partir de su propio interés político. Y vamos a regresar a esa estructura de la cultura dominante, de la cultura contrahegemónica, de la cultura... Que ya existe, pero... Exactamente, que ya existe. Pero vamos a llegar a un límite mayor. Exactamente, vamos a llegar a un límite extremo, ¿no? Porque realmente el cine que se hace en México es un cine de guerrilla, porque cuesta muchísimo trabajo producirlo enormemente, ¿no? Afortunadamente, ya las cámaras ya no son tantos cosas para rentar, ni tampoco los aparatos de luces, ni tampoco todas esas estructuras. Entonces ya se hace muchísimo más barato. Entonces ya se puede hacer un cine muchísimo más independiente con el teléfono en la mano. Ya se puede hacer muchas cosas, ¿no? Mis estudiantes hacen unas cosas preciosas con sus teléfonos. Excelente, qué bueno, maravilloso. Pero el problema es el mercado, el problema es el comercio. Entonces, o sea, haces una cantidad brutal de cine aquí en México que no se distribuye, que no se ve, que se queda enlatado, que no lo compran las distribuidoras, que no lo compra nadie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos ser más críticos, necesitamos abrir los ojos, necesitamos dejar de ser ingenuos y decir, ¡Ay, solamente Martí Caridas es cine! ¡Ay, solamente Jaime Camí! Hay, este, o sea, no, hay más, hay más cine allá afuera. De verdad, hay más cine allá afuera. Y hay que darle esa oportunidad de analizar este tipo de contenidos que vemos año con año, ¿no? Hay documentales preciosos que jamás, 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 jamás se ven, ¿no? Este, hay, vaya, cortometrajes. ¿Dónde se ve los cortometrajes, por favor? Solamente en festivales. No hay, no hay un lugar que digas, ¡Ay, voy a ver tales cortometrajes, excelente! No, o sea, no existe, no existe una cultura. Se perdió la cultura cinematográfica en México porque nos hemos vuelto un público lojo. Y si más, mientras más estas estructuras que bien mencionas, entonces no solamente vamos a consumir el lenguaje, el producto oficial, el producto gubernamental aceptable. Entonces, ¿sabes qué? Bien lo dices porque sí nos hemos convertido en un, en un, vaya, lo que nos ofrece el mercado pues está muy digerido, ya muy masticado, ya pasó por varios intestinos, y entonces lo que nos entregan pues ya está muy diluido, no nos, no nos obliga a pensar, no nos obliga a retorcernos en nuestra propia realidad. Y lo peor es que nos enajena, nos aísla de nuestro propio entorno, de nuestra propia realidad, y nos hace aspirar, nos hace pensar que podemos llegar pues a situaciones, a lugares, a posibilidades que tal vez estén muy alejadas de nuestra realidad. Aspirar con, con, a, a estilos de vida que tal vez no nos correspondan. Por eso necesitamos reflejarnos en nuestros propios medios de comunicación, escucharnos, vernos y decir, ay, qué bien se ve eso, ay, qué mal se ve aquello. Como cuando hace uno streaming, después se ve la televisión y dices, híjole, cómo hice aquello, cómo dije aquello, estuve sudando de la revista todo el tiempo, en fin. Ese tipo de reacciones son las que el arte provoca en el pensamiento y en el sentimiento, y todas esas reflexiones tal vez nos asustan mucho, porque nos hacen ver tal vez nuestra propia realidad, y cuando la vemos, pues por qué no cambiarla. Y mira, la verdad, estamos en una situación muy complicada, la cultura mexicana se está secando, porque se están secando los patrocinios en diferentes estructuras. Entonces, ya sabemos perfectamente a dónde van todas estas situaciones que deberían de tener, ¿no? Por ejemplo, Amaga ha perdido más del 80% de presupuesto, y lo ha perdido porque se ha ido en negocios que no sabemos si nos van a arredituar. O sea, y ahí va toda la cultura, ahí va todo el arte. Mira, aquí, bueno, todo el gremio artístico que hemos tenido chance y que nos tienen confianza y que acá, pues, anuncian sus exposiciones, sus espectáculos, en fin, todos tienen la misma sensación de que esta esperanza de que habría un gobierno que invirtiera realmente en la expresión artística, sí lo hace, pero lo hace de manera burocrática y a su beneficio con los chalecos guindas. Y, pues, bueno, al final de cuentas, tiene, pues, tiene un propósito político electoral más allá de realmente esparcer todo este conocimiento a la gente y que a lo mejor te tocó porque alguien con un chaleco guinda te dio las clases, pero después de ahí te fuiste y te expandiste y te hiciste grande. Si eso ocurre, pues, bienvenido, pero no está ocurriendo. Y mi querido amigo, ¿veremos premios Ariel? No, no va a haber convocatoria para el siguiente año, este, bajo aviso. No hayan ganado. Este, ya Guillermo del Toro ya ofreció, este, pagar las estatuillas como el caballero que es, este, este héroe de... El Cid Campeador. El Cid Campeador, exactamente que es. De la cultura mexicana. Incluso está, él es el que se ha ofrecido a generar este vínculo entre la MAC y la Secretaría de Cultura porque se han dicho de todo en redes sociales. Ha habido una guerra de comentarios de que si te apoya y que no te apoya, que no me has querido hablar, que si te quiero hablar, que si no hemos logrado la cita, que no sé qué. O sea, se ha mentilado eso en redes sociales como si fueran de verdad chismes de vecinos, ¿no? Este, o sea, nuestra cultura está en manos de chismes de vecinos. Fíjate que hace rato Javier también decía conforme, bueno, comparando, o más bien la intención que existía entre la contramarcha y la primera marcha en defensa del INE, a ver quién tiene más popularidad. Lamentablemente son decisiones puestas desde el ojo del machismo, del machismo patriarcal y a ver quién gana, a ver quién gana, a ver quién tiene el poder y yo quiero este dinero para mis, para mis proyectos y no para la cultura y no para medicinas y a ver quién, a ver quién alcanza más y a ver quién aguanta más. De pronto, esa es la actitud mi querido Gus, más allá de, sin altura de miras. Es un absoluto sin sentido porque pudimos, de verdad, si hubiera cumplido la mitad de esas promesas que hizo en campaña, seríamos un país maravilloso en estos momentos. Pero no, miren, Danito, prometernos, prometernos en pobreza. Todos los miembros de la Academia de Cine votaron por él. Votaron por él, exactamente. No, y lo puedes encontrar en muchísimas voces de la cultura mexicana arrepentidos porque creían entonces que habría un cambio en ese sentido, que habría mayor inversión en la cultura. Y lo que hemos visto pues es completamente lo contrario. ¿Dónde hay mayor inversión? En proyectos personales, de grupo y empresariales que están haciendo ricos algunos mientras nosotros los estamos pagando y entonces nos quitan más servicios y nos quitan entonces más recursos para que hagamos país. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.